Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Minecraft Lo primero, disculpadme por el vídeo de ayer, creo que fue Menuda basura, lo sé y lo siento Se me olvidó modificar el bitrate que lo cambié para el directo Eh, 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 no Vale, vamos para atrás, que primero hay que hacer lo que primero tenemos que hacer, vale ¿No tenemos perder lima? Sí tenemos perder, sí tenemos perder lima Vale, tenemos para 5 Entonces con esto tendríamos para 1, 2, 3, 4 y 5 Vale, cogemos todo esto, tenemos 40, es suficiente Vale, problema que tenemos, no tengo, si no recuerdo mal me quedé sin... Ah no, tengo aquí hilo de araña, vale, pues podemos hacer unos cuantos más Podemos hacer 4 más, tampoco son muchos Pero por lo menos para terminar este piso nos da Mira, suficiente Suficiente, sí, pero tenemos que, tengo que irme a matar arañas por ahí Es verdad que me maté 3 arañitas que había por ahí abajo GG Buen, nice job Eh, ¿no llevo cobblestone? No, ni redstone tampoco Ah, bien, bien, bien Genial Buen trabajo Carbono, arcilla Vamos a ver si hubiese aquí algo en el amarillo Pero para mí que no, eh Hay cobblestone, pero no suficiente Hay redstone, pero claro, no habiendo suficiente cobblestone Mmm Me cachis Que el factor limitante para mí llegase a ser en algún momento En la cobblestone Esto es flipante Tiene que volar un huevo ver a un tío con un pico en la mano y volando Tiene que ser un punto en plan de, ¿qué cojones? Que aterrizaje más bueno Vale, vamos a pillar cobblestone y vamos a hacerlos aquí abajo Los dispensers Porque, joder Y vamos a dormir si puedo Es que creo que es de día y creo que no me va a dejar dormir, ¿sabéis? No, ¿veis? Es de día Cachis Que da mucho, coñazo, el agua Me da un lagaje importante Hola Vale, vamos a pillar cobblestone Este se quedó aquí, sí Vale, aquí no tenemos redstone Está todo arriba, es ser tan imbécil Ah no, menos mal Eh, tenemos para hacer, eh, cuatro Ahí va Con uno es más que suficiente Madre mía, si no llego a tener redstone es para matarme ya, eh Vale, esto aquí Esto aquí Y esto así Vale, chao Otro 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 Y otro Y por un casual no tendré más hilo de araña, ¿verdad? Por un casual casualidad Igual en el... no creo, pero igual en lo de... En la zona de pesca Igual puede ser Que tenga algo por ahí Aunque no me suena Aquí, aquí hay arcos, pero son todos encantados Así que no me valen Y aquí tampoco Y aquí hay un hilo de araña Bien Pues nada Para todo eso no nos ha servido Pero bueno Yo que sé Bueno, no, no está mal Bueno, pues bueno Tenemos un hilo de araña Pues un hilo de araña menos que tenemos que conseguir Y ya está No nos vale para nada Y como no, mi teléfono tiene que sonar Que ya por el directo ya me lo dijiste Y dice Ah, no le ha sonado el teléfono Seguro que es el gaditz Cabrones Pero anda que no nos echamos la risa Yo me lo pasé muy bien en el directo Así que yo Nada que objetar con el directo Me costó un huevo ponerlo en marcha Pero lo que viene siendo Un huevo y parte del otro ¿Qué cojones? Vale Nada por aquí Nada por allá Estos cubos me los voy a llevar Porque los voy a necesitar Sí o sí Igual debería hacer más cubos Los tendré que hacer Porque tengo que hacer un cubo Por cada dispenser Así que fijaos Pero Podemos ir dejando algunos ya completos Vale Esto Vamos a ponerlo aquí Tenemos 40 bloques de estos Que creo que son Insuficientes Pero bueno Pero ya tenemos ahí una cantidad Más o menos Aceptable Aceptable Vale pues nada Vamos a pillar agua De aquí De mi sitio predilecto Para pillar agua Que es este bloque de aquí Que tengo preparado Mira este no era Era ese Vale ahora ya no se regenera Porque esto es una full Que bien Que bien funciona Todo esto Ahí sí Vale Esos dos Tres cúbicos Hay uno Hay otro Y hay otro Vale Llevo Seis cubos Tengo para poner Un lado nada más Pues nada Vámonos Para arriba Creo que lo llevo todo Todo para terminar este piso Creo De todas maneras Allí va arriba Tenemos arcilla Tenemos tintes Tenemos un poquito De todo No debería faltarnos Nada más Que ganas tengo De que funcione el grinder La putada es que voy a tener Que hacer un Un esto Un filtro Para los objetos Y no tengo ni puñetera idea De cómo hacerlos Así que me lo voy a pasar Super chachi Viendo vídeos en youtube De cómo se hacen De cómo se hacen esas cosas Vale Necesito Para subirme para arriba Vale Tengo un huevo de esto Tengo de esta Que no necesito así Ahora mismo Esto sí que me lo subo La caja esta No se pueden meter caja Dentro de cajas Una lástima Llevo los cubos Llevo esto Pues podemos subir Y continuar Me he encontrado antes Aquí un creeper Cuando he arrancado el juego Arriba un zombie Y estaba todo iluminado Me he tenido que bajar abajo Huyendo de ellos Porque si no me reventaban Pero bueno Yo que sé Cosas que pasan En la vida de un minecraftiano Vale A ver si llegamos arriba Aquí Aquí está lloviendo Al lado neva Pero aquí está lloviendo Oscar Que le den A la lógica Vale Este aquí Este ahí Ese ahí Ese ahí Y ya estaría Vale Vámonos al otro lado Y vamos a empezar a rellenar Vale A ver si llego desde aquí Sí Llevo a SM Vale Vale Ahora tendría que comprobar Que esto está bien Y para eso me tengo que venir A este lado Porque desde un De donde Desde donde Joder No sé hablar Un logopeda por favor Me podría ayudar Urgentemente A ser posible Vale Desde aquí Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y ahora es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Está bien Necesito un logopeda Muy Muy necesario además Y como A mi me va tan fluido El minecraft Pues lo que necesito Es lluvia Para que me dé un poquito Más de lag Que eso siempre me gusta Buena esa ¿A que sí? Es lo que me faltaba Un poquito de lluvia Para el lag Para mejorar el lag Estas antorchas No hace falta Ni que las quitéis Si quiera Porque cuando Luego activéis el agua Ellas solo se van a caer Así que No da lo mismo De cuando salga el agua Las va a quitar Así que Me cago en Luego lo recojo Venga Tengo que mejorar Mis habilidades Para poner bloques Que son muy escasas Venga Vamos Vamos Madre mía Que velocidades Estoy cogiendo Al final Me va a pegar Un embole o algo De tanta velocidad Vale Y ahora ya Esto así Vale Vamos 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 Y ya está Vale Y ahora Esto me sobra Pero bueno Este me da un poco lo mismo Porque como cae donde te Bueno Este me sobra Ese no Ese me vale Ah mira Pues lo he cogido Pues mira tú que bien Y ahora esto es Así 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 Buena esa Ah Maldita sea Ahí 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 Y ahí Quitamos este Que este está mal Ahora Aquí viene uno verde Que realmente poner el de abajo Es solo por ponerlo Porque realmente lo hace falta Vale Porque el de abajo Se supone que es para cuando No puedes apoyar el Esto El dispensador Pues lo pones Y ya está Pero yo que sé Así queda bonito desde fuera Tiene una cierta lógica Digo yo Vale Ahora en teoría Esto hay que hacer así Así Y así Y yo creo que tiene que quedar Un espacio de dos Creo recordar que era un espacio de dos Lo que quedaba en el medio Se va a hacer ya de noche Lo cual deberíamos ir Bajar y dormir Se ha pegado todo el puño Y te lo dio durmiendo Cabrón Esto no vale Porque así tenemos Exactamente cuál es el punto Donde tenemos que poner el dispenser Sin complicarnos la existencia Para este lado Vale Entonces mola ¿Es este? ¿Bloque? Si no Si Este y este Y ahí De hecho Si los ponemos desde este lado Va a ser más fácil Yo creo Si llego Si Si que llego Ahora uno ahí Y otro ahí Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Vale A ver si conseguimos Terminar en este vídeo Terminásemos los dos lados Y lo dejamos ya finiquitado Un piso completo Vale Y lo que voy a hacer Es quitar estas antorchas ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer Es ponerlas en el centro ¿No llevo ya antorchas? Sí, sí que llevo Lo que voy a hacer Es poner yo antorchas Aquí en el centro Más centrado Pero voy a poner De hecho voy a poner Primero las antorchas Vale Porque esa sí que está bien Puesta Y así Ahora puedo quitar esta Tranquilamente Y no debería pasar nada Voy a poner una ahí Porque me apetece Esta sí que la quito Y esta también Vale Y vamos a ver Si terminamos el primer piso De una puñetera vez Vale Entonces Aquí Justo en esta línea Viene otro Creo que es esta Sí Ahí estamos Aquí Viene otro Aquí Viene otro Yo creo que al final Me caigo Ahora como puedo volar La verdad es que Da lo mismo Lo que es caerse Da un poco bastante igual Ahora en Minecraft En Minecraft Survivor Te da un poco igual Pero vamos Finísimamente Porque dice 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Ya no me acuerdo Me cago en Ya no me acuerdo Como dije Que iba a poner los Las estas Donde iba a ir Las restos Se me ha olvidado Como dije Que lo iba a hacer Eh, 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 eh Como que 3 Ah, vale, no Porque este es el de Este es el Este El que hace el muro exterior Vale, son 2 Y va Este es el muro exterior Que por cierto Esta línea de abajo No nos hace falta Pero bueno La hemos puesto Pues nada La hemos puesto Y punto Este es el muro exterior Tú, fuera Vamos a dejar aquí Una subidita Pero esto sí Lo vamos a rellenar Vale, y de aquí De aquí ahora saldría En esta parte El piso de arriba Vale Entonces Voy a comer un poco Que veo que tengo Una mejilla de hambre Pero nada Menos de mil Entonces Como dije que iba a tintar yo Los bloques Para la reston Gris Negro Los tintos negros No sé cuánta tinta tengo Podríamos tintar los negros Es por cambiar un poco el color Y poner la reston Sobre el negro No sé cómo quedará La verdad no tengo ni idea No lo he pensado Vamos a verlo en un flash Vale, aprovechando que de noche Aprovechamos y bajamos Si es una excusa Para bajar y volar Espérate, espérate Que no me salga de la zona Porque genero lag Y no me apetece Aquí me he quedado Vale, vamos a ver un momento Cómo queda la clay tintada de negro Creo que me suena Que hice algo así En algún momento O lo hice yo En la partida esta Que jugaba yo por mi cuenta No me acuerdo Vale Tenemos aquí 16 sacos Lo cual es bastante Tengo clay aquí O me he flipado ya La cosa fina Creo que me dejé clay Puede ser No, no me digas que no tengo clay aquí No me digas que no tengo clay Vale Hay naranja Pero ella tintada No Quería yo sin tintar Gris claro Me cago en tu vida Se puede volver a tintar Vamos a probar Se puede tintar Sobretintado Bueno La madera no No Una vez se tinta Ya no se puede volver a tinta De otro color Vale Pues Los sacos de tinta Pues no sé Chiscos Chiscas Arciña endurecida Arenas caliza Bloque de cuarzo Bloque de cuarzo Bloque de cuarzo No debería estar ahí Ah bueno sí Porque ya es bloque de construcción Ahora Y de hecho Creo que no se puede romper Pues me cago en tal Me cago en la leche No traerme nada De Gris claro Shulker box Vacía Aquí tengo azul Aquí tengo tal Claro me la he dejado toda Para no llevar más huecos Ocupados Pues me la he dejado toda Porque soy idiota Que eres del gadis Muy tonto Pues también otra cosa Que os quería comentar Lo comentaré Lo habré comentado seguramente Porque estoy grabando Lo justo al revés Porque también soy un poquito Estúpido Estoy grabando justo al revés Estoy grabando primero Minecraft Y luego Star de Ivalet Así que lo comentaré también El de Star de Ivalet Primero y básicamente Porque lo veis más gente Entonces Como que se va a enterar más gente Que es la idea De comunicar algo Que se entere la gente ¿Vale? Y es que Por la zona en la que yo vivo Han dado nieves Así que puede ser Que nos encontremos otra vez Con un nivel vlog Y con algún problema Que tenga yo para subir Otra vez vídeos Espero que no Realmente espero que no Y deseo que no Pero es una posibilidad Así que Hay que tenerla en cuenta ¿Vale? Entonces Como es una posibilidad La tendremos en cuenta En ese sentido ¿Vale? Porque Joder Vale Vale Estamos arriba otra vez Voy a ver Como es tintar esto negro Y ponerle Un polvete de resto En encima A ver como queda A ver Vamos a pillar Estos mismos Vamos a pillar Esto así Y esto ahí Pillamos esto así Vamos a pillar Arcilla negra endurecida Vale Vamos a pillar Solo estos ocho No se queda del todo negro No se queda del todo negro Madre mía Que puñetero ruido Hacer portal ¿Veis? No se queda del todo negro Parece así Un toro chocolate Mola Puede ser interesante Ponerle resto Y cuando se encienda Puede molar más Verla encendida No sé Me gusta la idea Me gusta la idea Vale Vamos a hacer más Porque así ya podemos Dejar esa parte hecha también A ver Son Que me acuerde Es que no me acuerdo exactamente Si es empezando desde O después Bueno de todas maneras Siempre se puede agregar uno más Así que eso no debería ser un problema No tengo más redstone ¿Seriously? ¿Seriously? No tengo más redstone Bueno no Espera espera Si si que llevo más redstone Que la llevo aquí Que llevo aquí más redstone Ah mijo Vale vamos a dejar Diez polvete Diez polvete No Me voy a llevar un poquito más Por si acaso Y ya está Con esto si que debería ser Ya Ostras Le he dado al tres Y me lo ha cambiado instantáneamente El uno por el otro Mola Eso no sabía que se podía hacer Vale vamos a coger el chocolate este Nuevo que acabo de crear No No sé Mola Supongo I think so Vale Ahora me tengo que salir por aquí Espérate Es por aquí Para acá arriba Y creo recordar A ver si me acuerdo Uh casi me caigo Si le llego a dar un pelín más Un medio milisegundo más La lío Creo que era Aquí Bien buena esa Aquí Aquí Vamos a ponernos ya abajo Llevamos Uno, dos, tres Y ahora es este y este Y ahora es Aquí Y Y este de aquí Y estos dos Porque no tengo más Cachis Qué tonto que soy Buena esa Me he quedado sin restón Tanta restonera Joder Vaya tela ¿no? Pues es más restón de la que yo pensaba Bueno pues tengo que teñir más Más de estos A ver en teoría es esto así Porque ahora hay que poner Aquí en medio Habrá que hacer un ascensor Que va a ser el que va a comunicar todos ¿Vale? Creo que es Uno aquí y otro en aquel lado Para comunicar ambos lados ¿Vale? Creo que es uno en cada lado Si no recuerdo mal Pero bueno Como eso lo haremos más adelante No me preocupo ahora mismo Así que Vamos a tener que tintar más Vamos a tener que tintar bastante más Así que vamos a tintar bastante más Vamos por abajo Bueno pues nada Aquí estamos Mira se ha caído una Buena esa Se ha caído una torchita aquí Qué guay Qué worth Vale vamos a pillar Un poquito más de esto Y vamos a tintar todo lo que podamos Mejor que sobre que no que falte Aún así Yo creo que no va a ser suficiente Con un stack completo Así que ya veremos A ver para este piso sí Si va a ser más que suficiente Pero para los siguientes Igual ya no Vale y ahora una vez Que termine este piso Completo Que os diré yo Vale ahora he terminado Pues a partir de ese punto Y repetir eso cinco veces Así que seguramente Eh Las haga yo por mi cuenta ¿Vale? Para no tener que estar aquí Bueno sí Lo que me digáis ¿Vale? Lo que me dejéis en comentarios Si queréis que lo haga cinco veces más Todo esto Yo lo hago Si queréis que lo haga yo por mi cuenta Pues yo lo hago también Porque lo que me toca No tengo claro Si es hasta este O uno más Nunca me queda claro No lo sé Tengo ni idea Es que no veo por qué avanzar Uno más Creo No le veo sentido Luego lo miraré En el tuto Por ahora lo voy a dejar hasta este Que uno a tiempo siempre se pueda agregar Vale Ahora es esto mismo En el otro lado Hacerlo otra vez Bueno Uno Quien dice uno Dice cuatro bloques más Pero bueno Vosotros me entendéis A lo que me quiero referir ¿Verdad? Pues eso Pues eso Uy Vale Ahí nos llego Y ahora es Uno Dos Me pongo aquí en el borde Dejo dos espacios Ese ahí Y sigo Y ahora es Uno Dos Tres Cuatro Hay una tormenta hoy macho Bueno tormenta No para de llover Básicamente Pero nada Nada del otro mundo El problema es como se pongan Nevar Con las cantidades Que están cayendo Y ya estoy sin reston Otra vez Y ahora sí que estoy sin reston Pero de verdad Uy va Buah Ahora sí que la he liado Pues nada Vámonos para abajo Pasa por el portal Digo Chocaré con alguna piedra O algo Nada Nada Atravesar el portal Que eso siempre gusta Es que no pensaba Que me gastara tanto Podría haber ido bajando así Yo que sé No hubiera cogido tanta velocidad En vez de dejarme caer a saco Pero bueno Yo y mi estupidez Crónica Vámonos Vámonos por aquí Espero que hoy Se esté grabando bien el vídeo Vamos Yo le he subido el bitrate De hecho lo voy a comprobar En un momento Lo voy a comprobar Pero ya Un momentito Que compruebe el bitrate Configuración Encoder Está en 2000 Que es donde siempre lo tengo Está en donde debe estar Que es donde ya se ve bien Minecraft Sin que os pegue a vosotros una emboria Que es lo suyo Y a mi luego cuando lo intente Ver Vale Con esto tengo suficiente Y ahora mismo os avisaré Cuando terminemos El Cuando terminemos de hacer Todo Vale Que eso nada Tranquilo Será Será pronto No sufráis Camaradas Vale Pues nada Ya hemos subido otra vez El problema es que ahora es muy sencillo Saltar de un sitio a otro Luego cuando tienes los pisos Ya no es tan fácil Tienes que ir haciendo puentecitos Porque si no Pegas con la cabeza arriba Y no cruzas Vale Me he saltado uno Cierto Este aquí Buena esa Reston Useles Y ya está Pues nada chicos A partir de aquí Esto estaría completo Vale Ya habríamos terminado realmente No llevo escaleras de mano encima ¿Verdad? Ni tampoco llevo una mesa de craft Encima para poder hacerlo Vale Entonces ahora habría que hacer Lo siguiente ¿Vale? Para hacer el siguiente piso Pues nada Te pones aquí Un bloquecito Aleatorio Este mismo Por ejemplo ¿Vale? Este lo puedes quitar si quieres Porque no lo necesitas Y a partir de aquí Puedes empezar a construir ¿Qué construyes desde abajo? Pues construyes desde abajo ¿Qué quieres construir desde arriba? Pues construyes desde arriba Desde donde tú quieras ¿Vale? Esto es fácil Es ya repetitivo 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 Es Ya tienes aquí los bloques ¿Vale? Ya tienes aquí Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¿Siete? ¿Por qué siete? ¿Siete? ¿Cómo? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis ¿Siete? Me sobra uno Me sobra uno de longitud ¿Por qué siete? Espérate ya ¿Aquí el lado está bien o está mal? Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis Vale Este está bien ¿Por qué este está mal? Ah, vale Que eran tres Despacio entre ellos Por eso no me cuadraban un poquito Por eso me lo veía un poquito raro Vale, pues nada Estoy un poquito imbécil Espero que vosotros en vez de haber copiado las distancias Hayáis hecho lo que yo decía Que era contar X número Y ya está Esto lo bueno que tienes es que se va a recoger abajo Lo que se caiga Vale Esto es así Ahora sí No, ahora me falta poner un bloque Ahí Ahora es Este vacío Este hay hueco Este hueco Este vacío Este vacío Este hueco Este hueco Este se queda Este vacío Este vacío Ese fuera 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 Que putada Bueno pues ahora si realmente Si que hemos terminado el primer piso Bueno si que he terminado yo el primer piso Vosotros si me habéis hecho caso pues lo tendréis ya bien desde un principio A lo que digo Estar pendientes de lo que digo De lo que no digo no me haga ni caso Este bloque por ahora lo voy a dejar aquí Porque lo estoy utilizando para la escalera Pero está mal y deberé quitarlo más adelante Así que como he terminado este primer piso Ya sería seguir desde aquí simplemente Esto es lo que hay que hacer Vale Y no moverte más rápido que la velocidad que pone bloques Y no poner bloques de más también ayuda Vale Ya está hasta el final Llegaríamos aquí al borde Tengo más si Tendríamos que hacer esto y eso Vale hasta aquí Una línea por aquí Por aquí por aquí por aquí Y por aquí Y ya cerrar todo este piso de aquí encima Vale ya está ya habríamos terminado vale Terminaremos este lado lo mismo en aquel Y repetirlo de aquí abajo pero bien Ir copiando el diseño Original vale 6 por 30 Vale Ni 31 como hice yo Ni 7 como he hecho ahora Vale Igual en el otro lado 6 por 30 de largo 6 de ancho por 30 de largo Vale Los hoppers Los dispensen en su sitio Y todo irá Maravilloso Perfecto Y espectacular Vale Voy a irme para abajo Y creo que vamos a terminar el vídeo por aquí Mientras bajo Hemos grabado 28 minutos Así que tampoco es todo lo malo Podríamos haber grabado más Pues sí Podría haber grabado más Pero total Para que me Esto ahora me comentáis vosotros Si queréis que lo haga en pantalla O fuera de plano Vale Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado El final del tutorial del primer piso Se queda como si fuese una cuchilla de afeitar de las antiguas La verdad es que mola Mola bastante Pero bueno Nada más lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Si me parecía muy cerrado Bien El móvil sonando Me parecía que estaba muy cerrado Lo de las cuchillitas esto Porque es que ahí es donde justo llega el agua hasta el final Y no sobresale más De la otra manera Me hubiera faltado un espacio Vale Se hubiera quedado un espacio ahí sin hueco Así que lo dicho Nada más lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Soy más repetitivo que donde los hacen Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Hasta luego amigos